Como esta gente de Marcos Uchiha, estamos en otro excelente video para este canal, ya tengo conectado lo que es mi teléfono y en esta ocasión les voy a hablar de la aplicación llamada Honey Game, como pueden ver Honey Game es una aplicación para ganar dinero con nuestro teléfono, como pueden ver su retiro son de 20 dólares, pero al momento de comenzar o al momento de registrarnos vamos a recibir 5 dólares, quiero mencionarles que el último pago que yo tengo es del día 17 de Julio del año 2021, hace unos cuantos días me ha llegado, apenas lo voy publicando en este canal pero quiero confirmarles que esta aplicación si sigue pagando sin ningún tipo de problema, ya que nos siguen pagando a partir de 20 dólares antes de que yo me salga de este comprobante de pago, quiero mostrarles algo rapidísimo ok, como pueden ver la aplicación se llama Honey Game, ahorita me voy a ir a mi teléfono rápidamente nada más les voy a decir que les estaré dejando este artículo, es lo que ustedes van a ver en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados, aquí vas a poder encontrar esta información, aquí vas a poder ver para que sirve como funciona, está disponible tanto en Android como iOS y también lo que es en computadora esta aplicación mina lo que son megas, como pueden ver aquí está la aplicación de Honey Game yo estoy en mi dispositivo, lo que es en mi PC y quiero decirles que yo tengo dos teléfonos y lo que es la computadora nosotros podemos descargar por así decirlo la aplicación en tres dispositivos, podemos hacerlo en tres para que de esa manera puedan aumentar el minado a nuestro teléfono y de esta manera sumarnos más ganancias, también tiene lo que es un sistema de referidos pero eso se los muestro directo en la aplicación para que no se pierdan de nada a continuación así que voy rápidamente a mi teléfono ok gente ya tengo rápido mi teléfono y lo primero que vamos a hacer es irnos al enlace que les dejo en la descripción y en la sección de comentarios fijados, aquí vas a poder ver este artículo en mi página web personal aquí vas a poder encontrar esa información si quieres leer un poquito más aquí vas a cliquear en este banner, descarga donde dice Honey Game vamos a cliquear aquí este bannercito amarillo, yo lo voy a cliquear presionamos y de esta manera se va a descargar la aplicación nosotros traducimos esto al español en nuestro teléfono acá dice felicitaciones por usar un enlace de referencia eres elegible para reclamar 5 dólares haz clic en el botón de abajo para registrarse y aquí abajo vas a poder ver un poquito más de información de esta aplicación que por supuesto es una aplicación ya muy veterana vamos a cliquear aquí donde dice reclama 5 dólares ahora esto por así decirlo es la bienvenida que te está dando vamos a clicar aquí donde dice aceptar todas las condiciones y aquí vamos a proceder a hacer el registro lo vamos a hacer con un correo electrónico vamos a poder registrarnos con lo que sería una cuenta de Facebook o con nuestra cuenta de Google en mi caso voy a hacerlo con mi cuenta de Google bueno como ustedes pudieron ver ya he iniciado sesión en la aplicación es lo que nosotros vamos a poder ver pero aquí nos va a pedir que descarguemos la aplicación que lo descarguemos en nuestra computadora o lo que sería en cualquier dispositivo yo ya les dije que podemos descargarlo en 3 dispositivos a la vez y de esa manera vamos a poder ganar lo que sería más cantidad de minado en mi caso yo lo voy a descargar lo que es en Android y cliqueo donde dice Dole One voy a presionar el botón donde dice aceptar y como podemos ver aquí arriba ya se está descargando lo que es la aplicación voy a cliquear aquí nuevamente en esta opción le damos en configuración cliqueamos aquí en confiar fuentes desconocidas cliqueamos el botón de soy consciente y le damos donde dice aceptar y a esta gente ahora presionamos el botón donde dice instalar acá dice instalación en proceso y de esta manera vamos a esperar a que la aplicación ya se esté instalando y le damos donde dice abrir una vez que por así decirlo ya esté instalado vamos a esperar un pequeño momento a que lo analice esta aplicación y ahora sí le damos donde dice abrir y a esta gente ya tenemos lo que es la aplicación de HoneyGay en la cual no tenemos que hacer absolutamente ahorita les voy a explicar que es lo que vamos a hacer leemos los términos y condiciones le damos en aceptar condiciones de uso acá dice bienvenido a HoneyGay al unirte a la red proxy residencial millones de usuarios ganan dinero de forma pasiva ahora estás listo para unirte al club continúa la configuración y empieza a ganar vamos a cliquear pues aquí podemos ver una información que dice cómo funciona HoneyGay ustedes van viendo este en mi caso yo le voy a dar saltar acá dice usar los datos del móvil por el momento está desactivado HoneyGay solo funcionará con Wi-Fi bueno pues en mi caso le voy a conectar pues con Wi-Fi le damos aquí donde dice listo es muy importante colocar esto acá dice las ganancias pueden estar limitadas dice Android IOS puede cerrar la aplicación de HoneyGay para ahorrar batería bueno voy a cliquear esta tachita de acá y como podemos ver ya he comenzado lo que sería en esta aplicación ya está dice acumulado lo que serían 5 millones de puntos ya está ya está gente como pueden ver ya ha recibido esos 5 dólares en mi otro teléfono ustedes saben que tengo básicamente los tres dispositivos y yo lo que tengo o lo que estoy haciendo es dejar prendido lo que es la aplicación o la página en internet y de esa manera lo dejo nada más vean que estas abejitas van a llenar lo que es esta colmena por así decirlo esta aplicación es un minado lo que va a hacer estas abejitas es minar lo que son datos de tu teléfono lo que sea por wifi y ya de esta manera lo único que tienes que hacer y aquí va a seguir acumulando lo que sería estos puntos por así decirlo o megas por así decirlo que se van a ir acumulando acá acá dice acumulado el día de hoy aquí van a poder ver las ganancias que ustedes van a ir teniendo ahora voy a cliquear aquí donde dice más voy a cliquear este botón y aquí donde dice pago ustedes van a poder retirar a partir de 20 dólares lo que sería en su cuenta de paypal aquí está vamos aquí donde dice configuración aquí dice comparte internet y gana bueno lo tenemos habilitado y esto dice usar los datos móviles dice solo funciona con wifi vamos a habilitar eso si lo tiene deshabilitado lo habilitamos esta opción para que pueda minar acá dice establecer el límite de datos móviles establece cuántos datos móviles puede usar en honey game cada mes y pues ya está básicamente entonces vamos a cliquear donde dice para atrás cliqueamos acá donde dice inicio y bien aquí abajito vamos a desplazarnos un poquito más y aquí abajo podemos encontrar lo que sería nuestro enlace de referencia o nuestro link si nosotros queremos invitar personas pues podemos invitar y de esa manera vamos a poder ganar más minado lo que sería en la aplicación por eso les digo que esta app no es básicamente no vamos a ganar dinero sin hacer nada tenemos que trabajar por así decirlo también no solamente esto yo como les digo les digo la verdad de cómo es la aplicación se gana aquí con referidos también y también la opción de minado si tienes tres dispositivos pues va a ser mucho más rápido y en segundo plano esto va a empezar a minar como pueden ver aquí arribita vean que ya lo tengo en segundo plano y dice activado y ya no tenemos que hacer absolutamente nada ya esto va a estar minando no tiene gran cosa que decir de la aplicación solamente tenerla instalada ya está vean ahorita las abajitas va a estar minando y entre más dispositivos tengas instalado pues obviamente más vas a ganar que tú invites también que es otra de las opciones pero bueno ya les traje el comprobante de pago si ustedes quieren utilizarlo no tienen que hacer absolutamente nada como les digo solamente que lo tengan prendido y que lo tengan en segundo plano ya saben que yo les digo la verdad y bueno como siempre voy a seguir trayendo más tutoriales más aplicaciones más reviews y entre otras cosas sin más que decir nos estaremos viendo en un próximo video y hasta en la próxima y más